Hola a todos, ¿qué tal están? En este video vamos a sumergirnos en algo fundamental de la gramática inglesa. Vamos a hablar del presente simple. Ya sea que estás aprendiendo inglés o simplemente quieres refrescar un poco, este video te ayudará a dominarlo. Entonces, primero vamos a entender qué es el presente simple. Es utilizado para describir hábitos, hechos y verdades generales. Por ejemplo, I eat breakfast every day. Eso es un hábito. Yo como el desayuno todos los días. Es decir, el agua hierve a los 100 grados Celsius. Eso es un fact, eso es un hecho. Y she works as a teacher. Ella trabaja como profesora. Es una regla general. ¿Notas cómo los verbos se mantienen en su forma base? Eso es una de las cosas claves del presente simple. Ahora veamos cómo los formamos. Para la mayoría de los verbos, el presente simple es fácil. Solo usa la forma base del verbo. Por ejemplo, I, you, they, we, play. He, she, and it plays. ¿Notaste la pequeña S agregada con los pronombres he, she, and it? Este es un cambio común en el presente simple. Pero, estate pendiente con aquellos verbos que terminan con S, H, C, H, X, O, I, E, S. Porque al final de estos verbos se le coloca una E, S en vez de una sola S. Por ejemplo, he watches TV, she goes to school. Ahora vamos a hablar de negativos. Para formar el negativo en el presente simple, se usa el DO NOT y el DOES NOT, seguido por la forma base del verbo. Un ejemplo, I, you, we, they, do not play. Para las preguntas, se coloca el DO OR DOES antes que el sujeto. Entonces, vamos a repasar unos pequeños errores que se cometen al momento de utilizar el presente simple. No olvides la S o la ES cuando utilizas el HE, SHE y el IT. Por ejemplo, SHE WORK es SHE WORKS. En preguntas negativas siempre se utiliza la forma base del verbo. Por ejemplo, DOES SHE WORKS? DOES SHE WORK? Es decir que en las preguntas negativas la forma base del verbo con terceras personas no cambia. En resumen, utilizamos el presente simple para verdades, hechos o hábitos generales. Recuerda las reglas para formarlas. Cómo se hacen preguntas, cómo se colocan afirmativas y cómo se hacen las negativas. Esto ha sido todo el video, espero que te haya gustado. Dale me gusta, suscríbete, apoya este video para más contenido y nos vemos en el próximo.